Y mi me está en risa sin para las descripciones Y mi me está en risa, y mi me está en risa Es mi Tama, Andrés, mira, mi corazón Que mi me está en coma, que me está en bajón Hasta que me quieras, no me idolgane Para mí, no me quiero, no me empatazó Y me he imprescindido, quiero darme un beso en el marero Y no me he escrito en caso Quiero continuar con el momento, porque tengo Que me estoy mostrando siempre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!